mis queridos y estimados amigos y amigas les envío bendiciones me es grato saber de ustedes en los comentarios por favor escríbeme te saludos muy fuertemente esperando que se encuentren muy bien antes de empezar te pido un like a mi vídeo comparta y te suscribas mis estimados amigos que me ayudará a llegar a más corazones así me ayudarás mucho continuar con mi propósito te doy las gracias infinitamente prende cualquier saumerio o una veladora lo que te pido es concentración pero lo más importante que te digo ahora es tu fe continúa hasta el final de esta oración oración de fiel ciega al dinero de la santa muerte para ganar todo favor de la lotería y la bonanza infinita niña blanca madre mía en este día me acerco hacia usted madre poderosa implorando su benevolencia hacia mí santísima santa muerte yo creo y confieso vuestra santa inmaculada concepción pura y sin mancha oh purísima patrona por vuestra integridad incolume vuestra inmaculada fuerza concepción y vuestra gloriosa cualidad de abrir toda dificultad alcanzadme vuestra cómoda vida la humildad la caridad la fortuna la inteligencia en los negocios una gran pureza de corazón de cuerpo y espíritu santa perseverancia en el bien el don de oración una buena vida y una santa muerte desciende hasta mi humilde morada ilumíname para conseguir por medio de los secretos azares de la lotería el premio que ha de darme la fortuna y con ella la felicidad y el bienestar que recibirá mi alma observa mis intenciones que son puras y sanas y van encaminadas en bien y provecho mío mi familia yo te pido oro y plata una casa nueva un empleo digno y la prosperidad yo si ambiciono riquezas para mostrarme prospero en mi camino no ser egoísta o tirano deseo dinero para comprarme la paz de mi alma la aventura de lo que amo y la prosperidad de mi esperanza soberano espíritu si tú crees que debo pasar todavía muchos días sobre la tierra sufriendo las incomodidades que el destino me repara hágase tu voluntad yo no me resigno a tu decreto de la pobreza llamo a la prosperidad y toda forma de abundancia con mi esfuerzo mi trabajo con la ganancia de lotería con usted mi señora me los señales pero ten en cuenta mis sanos propósitos en este momento en que te invoco la necesidad en que me encuentro y si está escrito en el libro de mi destino que yo experimente los saludables efectos de tu poderosa intercesión sean satisfactoriamente atendidos mis votos que los caudales de prosperidad ahoguen a la pobreza y todo lo que sean infortunio que están expresados con toda sinceridad en mi corazón en tus manos deposito todas mis necesidades y en particular la que hoy pongo bajo tu protección alcánzame pues este favor y todas las demás gracias necesarias para alivarme de inmunidad los malos lugares y esta pobre vida alcanzarnos también espíritu de desprendimiento de los bienes de la tierra y desprecio de las vanidades del mundo para alcanzar tu continua protección sobre mí y sobre mi familia te ofrezco ser fiel en el cumplimiento de la ley o glorioso santa muerte de la providencia no permitas que en nuestros hogares falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pedimos en lo temporal y humano mírame tan favorablemente tus ruegos ayudando espiritual y temporalmente a los que piden sus gracias atiende la petición que con humilde confianza en la bondad no permitas que pasemos hambre y sed en medio de tanta abundancia permítenos entrar como siervos tuyos al camino de la prosperidad el buen comer y la elegancia en tus manos deposito todas mis necesidades mis alegrías y mil gozos necesarias para alivarme la ignorancia y la pobreza la falta de empleo y la indigencia no permitas que caiga y líbrame de ella en cada martes antes de dormir diré esta oración planeada y oculta para alcanzar tu continua protección sobre mí y sobre mi familia señora santa muerte divina desciende hasta mi humilde morada esta pobre casa ilumíname para conseguir por medio de los secretos azares de la lotería el premio que ha de darme la fortuna y con ella la felicidad y el bienestar te lo pido y si está escrito en el libro de mi destino no lo quiero sé que me puede ayudar al abrirme lo que yo te pido mi señora señora santa muerte divina invoco y pido a la sublime influencia de tu santo nombre del dinero para que me brinden su protección y ayuda para que me liberen de la pobreza y la estrechez y me provean de abundancia y felicidad y que de esta manera siempre que en las puertas abiertas y que ahora me retorne venga y vaya al dinero con agradecimiento y generosidad ante a ti señora santa muerte divina para que la buena estrella alumbre mi camino invoco para que mi negocio mi casa prosperen y mi persona reciba un mensaje de buena suerte enviado por la divina providencia santa muerte del gran poder imploro tu suprema majestad para que mi camino se vea iluminado por el faro de la fortuna indique mi vida y mi porvenir que siempre la fortuna y el éxito me acompañen en todo lo que emprenda durante mi vida para que me brinden su protección y ayuda para que me liberen de la pobreza y la estrechez santísima muerte regálame el día de hoy una de las más grandes bendiciones que pueda llegar a recibir o gran poder quitar de mi camino todo obstáculo que mis enemigos traten de ponerme y para imponer y que tomen en cuenta mis opiniones y saber porque la experiencia humana nos enseña que el honor la virtud y el saber sin dinero tienen poco valor la ayuda del espíritu de la buena fortuna para que la buena estrella alumbre mi camino y me espante la mala sombra que me siga librame de este mal pensamiento te pido el privilegio de tener trabajo productivo para apuntalar mis virtudes lucir mis honores imploro tu suprema majestad para que me apartes del peligro en el momento preciso y para que mi camino se vea iluminado por el faro de la fortuna santísima muerte en ti confío te entrego mi economía y empleo nutre nuestro espíritu con la cuota indispensable de sabiduría que nos conduzca seguros a lo prometido a los justos creyentes hágase tu voluntad lo necesito yo me resigno a tu decreto pero ten en cuenta mis sanos propósitos en este momento donde echo toda pobreza en que te invoco en la necesidad en que me encuentro libérame ahora acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar una vida plena de esplendor y alegría yo recibiré las infinitas bendiciones así es y así será amén debes hacer una novena de la santa muerte que está en mi canal además pública y comparte 21 veces esta oración y en 21 días tendrás lo que has pedido según tu fe para terminar agradecele a la santísima tu amor y ten la seguridad de que con este rezo agradecele por el favor encomendado déjale a la santa muerte una ofrenda especial ofrece algo que siempre tengas a la mano o que lo puedas obtener sin tanta dificultad también cuida que nunca te falte incienso y veladoras de vaso por ahora te dejo estas invocaciones esperando que sea de tu agrado no te olvides de ser parte de nuestro canal comparte y suscríbete dale un like ayúdame a crecer bendiciones y éxitos nos vemos en la próxima oración muchas gracias